La pandemia ha dejado dos nuevos fenómenos, ha dejado el fenómeno de quienes han tenido que retornar por razones humanitarias, aproximadamente 95 mil venezolanos han regresado a su país desde que empezó la pandemia, 90 mil lo han hecho desde Colombia, aproximadamente 5 mil lo han hecho desde Brasil, muchos de ellos han tomado la decisión de regresar para estar cerca de su familia por el temor de lo que pueda dejar el coronavirus en Venezuela, un país que ya está en una emergencia humanitaria compleja de hace 5 años con un sistema de salud colapsado, muchos otros también han regresado a Venezuela porque se han quedado sin trabajo y han sido desalogados. Recordemos que regresar al país donde uno nació es un derecho humano, sin embargo este derecho es desconocido, es violentado y es negado por parte de la dictadura una vez que los venezolanos han vuelto a su país. Son miles los venezolanos que han sido asignados en albergues en el estado Bolívar, Apure, Táchira y Zulia. Son miles los venezolanos que han sido defraudados cuando se les ha ofrecido tres comidas y no se les ha suministrado. Son miles los venezolanos que han tenido que dormir literalmente en el piso por días en el terminal de autobuses de San Antonio del Táchira. Y son miles los venezolanos que han sido extorsionados por la Guardia Nacional que les cobra en dólares o en pesos colombianos para trasladarlos a una otra ciudad. ¿Qué tiene de humanitario? Todo lo que acabo de decir. Pero es que esto es el producto de una política sistemática y generalizada por parte de la tiranía de estigmatizar y criminalizar a todo aquel que ha decidido volver a Venezuela. Nicolás Maduro ha dicho que los que vuelven son bioterroristas. El CEO Fan, de quien es responsable, Remillo Ceballos, también ha dicho que los venezolanos son bioterroristas, pero además de eso ha llamado a que se denuncie a los venezolanos que vuelvan por las trochas, que vuelvan por los caminos irregulares, que digan cuándo volvieron, cómo volvieron, dónde viven y pidiendo lujo de detalles. Frey Bernal ha dicho que las casas de quienes vuelven deben ser marcadas para que todo el mundo sepa que ahí vive un venezolano que decidió volver a su país. Y el secretario de la Gobernación del Estado, Zulia, ha dicho que los venezolanos que vuelven son un arma biológica y deben pasar la cuarentena en una celda. Esto es algo que no se ha escuchado en ninguna otra parte del mundo. Para el día de hoy, al momento de que estamos en el Salvo Sin Fronteras, hay 14.982.950 personas contagiadas de coronavirus. Prácticamente 15 millones de personas en el planeta han sido contagiadas por el coronavirus. Han fallecido 617.400. Y en ningún país se ha visto lo que se ha visto en Venezuela con respecto a cómo la dictadura está tratando a quienes vuelven. Los estigmatizan, los criminalizan y definitivamente hace que el derecho a regresar sea vulnerado. Yo lo he venido denunciando. Yo lo he venido denunciando. Con este tipo de aseveraciones se inician o se aceleran genocidios. La integridad física, psicológica y emocional de las personas que han vuelto, no solamente se está viendo amenazadas, sino afectadas. Ahora, esto no solamente está afectando a quienes han retornado, sino también me quiero referir a los varados. Yo decía al principio que hay dos fenómenos por el coronavirus. Uno son los retornados y otro son los varados. Estas personas que no han podido regresar, nosotros hemos estimado según agrupaciones de la sociedad civil y las propias personas que no han podido regresar a Venezuela. Se estima que al menos hay mil en los Estados Unidos, 600 en Chile, 500 entre Costa Rica y Panamá, 50 en México y en España hasta hace muy poco había al menos 700 personas que no habían podido regresar. Recientemente 300 personas regresaron en un vuelo que salió de Madrid. Cuando ustedes calculan, solo lo que acabo de mencionar, evidentemente hay venezolanos varados en otros países, por ejemplo Argentina, que estamos estimando cuánto es la cifra. Pero si ustedes calculan lo que yo acabo de decir, Estados Unidos, España, México, Costa Rica, Panamá y Chile, con 15, eso es aproximadamente 3.000 personas, con 15 vuelos, con 15 vuelos de 200 personas cada uno, estas 3.000 personas ya estarían de vuelta en Venezuela. Ah, pero el espacio aéreo, por razones humanitarias, queda discreción de la dictadura y se les niega a aquellos que desean volver a su país. Pero mientras se niega que con estos 15 vuelos que estoy diciendo, se pudiese regresar a estos venezolanos para reencontrarse con su familia y estar cerca en un momento tan duro con la pandemia, 17 vuelos iraníes se han podido aterrizar en Venezuela durante el coronavirus. El espacio aéreo cerrado para los venezolanos, pero abierto para los iraníes que se han llevado el oro y quizás y quizás han dejado el contagio en Venezuela de COVID-19. ¿Y por qué digo esto? Ayer me pronunciaba al respecto. Hubo un informe del Ministerio de Salud iraní, un informe privado aún no han publicado, pero que el propio presidente de Irán dijo el fin de semana pasado que según ese informe, 25 millones de iraníes están contagiados por coronavirus e incluso estima que otros 30 millones de iraníes pudiesen contagiarse en los próximos meses. No lo dice este señor, no lo exagere este señor, no lo invente este señor. El propio presidente de Irán dijo que un informe privado del Ministerio de Salud iraní calcula que 25 millones de iraníes han sido contagiados por COVID-19. Escandaloso, porque eso significaría prácticamente el doble de todas las personas contagiadas en el mundo. Pero reitero, no lo dijo, no lo está diciendo este señor, no está diciendo este señor, el propio gobierno iraní lo ha dicho. Cuando uno ve que 17 vuelos iraníes han llegado a Venezuela durante la pandemia y eso súmeme, los 5 tanqueros de gasolina, bueno, pareciera que el contagio viene de otras latitudes. Entonces no estén nombrando bioterroristas a los venezolanos que vuelven, ni armas biológicas, ni los sigan estigmatizando y criminalizando. Nosotros esto lo vamos a seguir levando a la Secretaría General de la OEA, lo vamos a seguir compartiendo con las misiones permanentes de observadoras de la OEA, lo vamos a seguir discutiendo con la sociedad civil, con las distintas multilaterales, porque el mundo tiene que saber cómo se está profundizando la represión, el control social y los tratos crueles y degradantes en Venezuela producto de la pandemia. Maduro ha utilizado el coronavirus para perseguir, para amenazar, para criminalizar y para estigmatizar mucho más a cualquier venezolano. Un país que ya estaba desahuciado antes del coronavirus, con más de 9 millones de personas en hambruna, más de 5 millones de personas que han seguido de su país. Una emergencia humanitaria compleja ha generado esto, con los colapsos que ya sabemos de agua y de luz, donde más del 70% de la población al menos no tiene permanentemente agua. Y por cierto, yo me refería a los varados por motivos aéreos, pero al menos hay 30 mil venezolanos varados en el norte de Santander, departamento de Colombia, frontera con Venezuela, y 20 mil venezolanos varados en Bogotá, capital de Colombia. Claro, el régimen restringe la entrada de los venezolanos también por vida terrestre. Recuerden que han puesto tres días a la semana y 300 personas por día, es decir, no llegan ni a mil personas a la semana. Entonces van a culpar a aquel que de manera desesperada entra por una trocha. Van a criminalizar a aquel que de manera desesperada pasa por un camino irregular. Cobardemente, el CEOFAN pide que se delate a aquella persona que utilice un camino irregular para poder estar con su familia. Y además, como que si los caminos irregulares estuviesen custodiados por la Fuerza Armada, desde hace rato, desde hace rato, buena parte de nuestra frontera terrestre y marítima, pero sobre todo terrestre, se le hace día a los grupos irregulares, al colectivo de seguridad fronteriza de Frey Bernal, al ELN, que está no solamente en Apure o en Táchira, sino también está en el estado Bolívar. Y ahí decía algo muy peligroso, la nueva SODI, que creó la Fuerza Armada Nacional, de que supuestamente más de 1.100 venezolanos que intentaron ingresar por caminos irregulares han sido detenidos. Es algo de verdad dantesco, atroz. Maduro no tiene ninguna intención de abrir las fronteras, no tiene ninguna intención de que el coronavirus se vaya del país, todo lo contrario. Insisto, utiliza la pandemia para profundizar el control social, para ampliar la represión y tiene hoy a Venezuela aislada a niveles de Corea del Norte, a niveles de Corea del Norte, y se está aprovechando de la pandemia. Entonces, este servidor ha venido trabajando casi dos años en esta oficina de la Secretaría General de la OEA para la Crisis Migrante y Refugiados Venezolanos, donde nuestra labor principal ha sido visibilizar las razones por las cuales los venezolanos se han ido de su país sin haber padecido una guerra convencional en el catástrofe natural, pero también impulsar políticas que integren, que atiendan, que protejan a los venezolanos descerrados. Ahora, a raíz del coronavirus, donde el número se ha estancado en 5.2 millones por la frontera está cerrada, se ha generado este nuevo fenómeno de las personas que han regresado por coronavirus o que no han podido regresar porque la dictadura se lo ha negado y nosotros lo estamos monitoreando y estamos haciendo un seguimiento exhaustivo. Y por cierto, ahí vimos hace, hoy mismo, ayer, perdón, ayer se pronunció la CDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, justamente explicando su preocupación y la gravedad de que se esté criminalizando y estigmatizando a los venezolanos. De eso quería yo hacer mi editorial. ¡Gracias!